Todos los niños siempre traen una alegría y una bendición a donde lleguen. Ahora que el cantante espera a su cuarto hijo varón junto a la modelo Maite Barra, Paola Erazo, la mamá de la hija menor de Cristian, reaccionó ante la noticia. Nosotros estamos muy contentos, Rafaela está muy contenta porque va a tener un hermanito que sí va a poder disfrutar, porque ya los otros están muy grandes. Pero aunque no se vio tan contenta que digamos, dijo que espera que su hija pueda tener contacto con su hermanito menor. Sí, bueno, no ha tenido la oportunidad de conocer, está muy recién la... Y compartió si Rafaela tiene curiosidad de conocer a sus hermanos mayores Simona y Micaíl, los hijos que Cristian tuvo con Valeria Lieberman. Es asmada porque los quiere conocer, entonces siempre le dice a su papá, papá, ¿cuándo me lo vas a presentar? Paola también reveló si Rafaelita continúa teniendo una relación cercana con su abuela Verónica Castro. Una excelente relación, como siempre la hemos tenido, la visitamos frecuentemente cuando la niña tiene vacaciones. Abuela, yo nunca podía... Cabe mencionar que no solo la actriz consiente a su nieta, pues la chule también tuvo tremendo detalle con la pequeña. Todos conocen el amor de Rafaela por los animales y la niña es una gran activista a favor del rescate de los animales en situación de calle que están buscando un hogar. En este sentido, Araceli Arámbula decidió regalarle a Rafaela Castro un cachorro en Semana Santa. A los que realmente le gustan las mascotas, les preguntan su nombre. Gracias, Bella, por regalarme un poquito de ternura y cariño. Escribió Rafaela junto a una foto en la que sale con Araceli Arámbula y un cachorrito en Acapulco. Nos va a ir a buscar. Vamos a ver si tenemos chance con este nuevo hijito que va a tener Cristian, si nos da la oportunidad de tener una buena comunicación. Es más, Verónica quería llevarse a Rafaela a Dubái, solo que los trámites de documentación les ha jugado una mala pasada. Siento impedimiento para que el viaje no se realizara. Quería llevársela para Dubái. Estamos con el tema del documento todavía que no se ha podido diligenciar. Como vemos, mala relación no existe entre ambos personajes. Incluso la ex nuera de Verónica se lleva increíble con ella. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Clara Chía es captada poniéndole el cuerno a Piqué con familiar de Shakira. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.